Alfonsín Storni fue una destacada poetisa argentina considerada una de las voces más influyentes de la poesía hispanoamericana del siglo XX. Nació en Suiza y poco después de su nacimiento, su familia se trasladó a la Argentina, estableciéndose en la ciudad de San Juan. Storni tuvo una infancia marcada por la pobreza y las dificultades económicas. A los 16 años abandonó la escuela para trabajar y ayudar a su familia. Sin embargo, su pasión por la escritura la llevó a publicar sus primeros poemas en revistas literarias locales. En 1912 se mudó a Buenos Aires, donde comenzó a trabajar como maestra y secretaria. Allí estableció contactos con figuras literarias y culturales de la época. En 1916 publicó su primer libro de poesía titulado La inquietud del Rosal, el cual tuvo una recepción positiva y la situó en el panorama literario argentino. Alfonsín Storni abordó su poesía temas como el amor, la maternidad, la opresión de género y la emancipación de la mujer en una sociedad machista. Además de la poesía, incursionó en el teatro escribiendo y actuando en obras que también abordaban cuestiones de género y sociedad. Su participación en el ámbito literario le proporcionó un espacio para expresar sus opiniones sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres en una época en que tales discusiones eran poco comunes. A lo largo de su carrera, Alfonsín Storni se ganó el reconocimiento y el respeto de sus contemporáneos siendo una figura clave en el movimiento literario argentino, conocida como el Grupo de Florida. Sin embargo, sufría problemas de salud, incluida una enfermedad de la tiroides que finalmente la llevó a tomar la difícil decisión de someterse a una vasectomía en 1935. Trágicamente, el 25 de octubre de 1938, Storni caminó hacia el mar en una playa de Mar del Plata, arrojándose al mar para nunca volver. La poesía y lucha por los derechos de las mujeres dejaron una huella duradera en la literatura latinoamericana y sigue siendo celebrada y estudiada en la actualidad.